hoy se encontró del que está mejorcito es que está picadito el chacuatillo como que lo ha venido a picar y este que trae hasta mora trae, mora, escobilla ramitas de mora no las cortes y dejarlas para semillas si, es que eso no se puede comer, o sea una ramita, llévatela tal vez encontramos más, porque con una ramita no vamos a hacer nada dice que le iba a revolver con el chipilín cuidado tía, cuidado otro hay, hay, aquí está el hoyo hay, encontramos la mamita todos, después de que se van al hoyo, dicen ahí está aquí si está dos que tres, va si, este está bonito, mire tía, quiero ver si, 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 este si está bonito si, está bonito no, no te dije que ahí la llevaras pues las semillas si, por ahí las puedes tirar en el camino no hombre, esto está bueno acá gente aquí, como cuántos días creen que pasarán comiendo este, aquí con puro chipilín como dos semanas en mi casa, dos días no, pero al final aburre, o sea, tanto de lo mismo pues eso sí, es verdad pero el arrocito con chipilín es bueno arroz frito con chipilín también el arroz aguado con chipilín el arroz aguado con chipilín, sopa de pollo con chipilín un pedazo de aguacate que es más nos pide la panza bueno, miren gente cortamos chipilín está buena la cosecha este día y ahí está una mata grande, ve allá adelante vamos a ir a ver esa mata grande de chipilín que está ahí, a ver cuánto le podemos sacar también porque esa parece que, bueno, como que ya se nos estuvo pasando todo comido está no hombre, todo esto está bueno, ve está más buena que la de allá sí, esto está bueno, ve y hoy esa también me da una grandota pero esa grande como que está picada toda picada todas las picadas allá atrás hay más esa como que está más tierna sí, esa se mira más tiernito y la hoja más grande porque si mira, este es del moradito, mire tía ese que lleva y ese morado es más gustoso que el verde aquí llevamos uno el moradito tiene más olor y tiene más sabor el verde es más simple hasta el juco le echó en drepe bueno gente, allá tenemos que ir a sacar la gallada porque después de cortar los racimos hay que botar la huerta también yo creo que de aquí ya me sale un misopón sí hombre yo creo que de aquí me sale un 90 también también ya sale un dólar o tres dólares no, no tres dólares no te salen de ahí ¿los dólares? no, un dólar te sale lo mucho lo mucho el rollito de moras está a 1.50 el rollito de moras a 1.50 así como lo escuchan puede tallar de a dolar sí 1.50 el rollito de moras antes yo me acuerdo que 2 horas estaba por un rollito de moras es que dependiendo la época pero ahorita está a 1.50 si está bonita le suben algo sí va, tenemos que sacar después de cortar un racimo siempre se corta la huerta para que no le siga robando nutrientes a las huertas pequeñas que van en crecimiento pero no se corta hoja por hoja eso sí no lo déjale ahí en medio ahí aquí no enséñale tía, enséñale enséñale tía eso, eso tía tía déjale tía ahí está esto se queda igual que el racimo ajá no, no, no no, esta también va sí, porque a esa también le cortamos el racimo sí, aquí estoy viendo el chipilín sí, hay que quitarle el gancho ¿te vi? ¿ah? yo estoy viendo el chipilín ahorita está bueno, vigiarlo, cortarlo aquí hay si, ¿quién dijo que estas hipotas ocupaban hombres para venir a hacer el trabajo al campo? baja pasarita baja eso es amar no se puede cuidar solo eso somos salvadoreños yo no le veo mucho talla a la Julia pero ella ahí está sí, no se le pega ¿o sí? Julie arriba para que caiga para abajo arriba aquí Julie déjale vuelta en ese lado en el lomo digamos en el lomo para que entienda yo lo digamos decía antes trata de pegarle en el mismo lado una eternidad más tarde dos mil años más tarde una deuda con la sociedad más tarde dos años más tarde vale, tener cuidado no le vaya a caer ese cojo a las matitas que van en crecimiento pégale al otro lado para sacarle otra tajada ahí ahí cabal no te vas a llevar la candela de la otra mata ¿cuál candela? me vas a decir ¿cómo es bueno? viejo, ¿cómo se come? ay, Dios ¿y eso qué huerta? es más fácil de cortarlo ¿cómo fue? es más fácil de cortarlo sí yo con el parvo le daba cuando lo botaron va consigo vamos a jugar nosotros con Andrés ¿verdad? sí ¿qué jugaban? no me acuerdo de pegarle o nada a eso o le botaron todo en esto va, eh ya está eso ya casi ahí está ya sacamos la galladita gente ya terminamos la gallada ¿de quién es esta David? a ver si pégale las hojas ahí, mira Julia para que seque más rápido eso ¿de quién es esta? de la Julia estamos tísico gente no me está Julia olvídense está hipota de uno lo voló en cualquier lugar le pego a la otra volar ahí las hojas porque se seca más rápido no me está Julia les digo gente de que ustedes la contratan por tarea y le saco una manzana en un día va Julia ahí es ahí es ahí es eso no me costó no va eso te está bajada sí no pues la verdad que ha estado ha estado productivo el día va gente no sé pero yo me siento un poco cansada ¿cansada de qué Julia? me hemos cogido ¿cansada de qué Julia? Julia ¿cansada de qué? trabajo un trabajo imagínese a la gente que trabaja en el campo sí pero todo es costumbre todo es costumbre algunos trabajan día y noche todo es costumbre la verdad miren bicho ahí les decía yo que estaba el otro el más vamos a ver yo voy a dejar esto va está bueno tráetelo por cualquier cosa todas las hierbas que son buenas para comer va tía pero mora no se ha visto va no no hemos visto realmente no hemos buscado buscado tampoco dos matitas pero bien escondidita pero no salía la morita sudada quizás va no no salía ahí viene viene libre soybe y como a veces puede ser así la morita pero al momento de cocinarla queda un poquito bien bien poquito va que a veces mira que hay poquito y a la veces cuando ya está cocido mira va si también ajá dicen de que cuando uno les hace les hace un corte a las matitas estas dicen que hasta más más brota dicen y este es del propio del moradito mire tía del moradito el morado así vive no ha habido monta batía y la zarita le queda viendo a la tía te voy a pegar yo corto dice la zarita huecho pasarita hasta el que tiene hambre y anda enfermo busca que comer así que gente nosotros pues nos vamos despidiendo de otro video más acá en nuestra sede que se nos ha encharralado gente se nos ha encharralado porque miren no ya ya van a quemar con veneno van a quemar generalmente siempre chapean para mantener el suelo fértil es mejor chapear y no fumigar pero en invierno es bastante difícil mantener limpio a puro chapear porque el monte se va para arriba rápido y hace semanas atrás nosotros chapeamos allá y ya está otra vez montarraludos ajá sí entonces por eso es que van a echar veneno pero no mucho me gusta echar veneno cuesta que crezca pero no mucho me gusta porque pues ya uno ya lo que uno se come ya no va natural sino que ya con químicos entonces por eso siempre que puedo mejor chapeado 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 para no estar tirando veneno y le trato de echar poco abono porque no no lo queremos para producción sino que lo queremos para consumo y queremos consumir algo bueno no químico ajá así que entonces mi gente nos vemos en otro video ¡HALUPE!